Es la conquista musical con Iris Flores Te amo Perú, cuando te extrañé Calladita, te estoy queriendo Calladita, más te estoy amando Calladita, te estoy queriendo Calladita, más te estoy amando Que nadie se entere de nuestro cariño Porque este cariño es amor prohibido Que nadie se entere de nuestro cariño Porque este cariño es amor prohibido Es tuyo mi corazón Mi amada Cerro de Pasco Junín, Huancayo, Huancabelica Guánico, Cajamarca, La Libertad Alcachino, que bello que eres Que no te besen otros signos a mis labios Norteñito, que bello que eres Que no te besen otros signos a mis labios Dolor infinito, es lo que yo siento Sabiéndote ajeno y no poder tenerte Dolor infinito, es lo que yo siento Sabiéndote ajeno y no poder tenerte Calladita, te estoy queriendo Calladita, no puede ser Calladito, corazoncito No te lates nuestro amor Calladita, te estoy amando Calladita, no puede ser Calladito, corazoncito No te lates nuestro amor Para ti mi amor Y nos vamos al norte Calladita y calladita Calladita no puede ser Calladito, corazoncito No te lates nuestro amor Calladita y calladita Calladita no puede ser Calladito, corazoncito No te lates nuestro amor Vamos chicas Las chicas calladitas De la costa, tierra y selva Al ritmo del Chimalchi Con iris, flores Esto ¡Aire, ay, ay, vamos! ¡Aire, ay, ay, vamos! ¡Aire, ay, vamos! Música Música Gracias por ver el video.